Ahora cambiamos de tema y vamos a algo refrescante, y es que a pocos días del feriado les invitamos a visitar otras ciudades del país. En el siguiente reportaje les presentamos los encantos de la Atenas del Ecuador, Cuenca, como una inmediata opción de turismo. Sus bellos paisajes, su clima perfecto, su gente amable y cariñosa, su deliciosa gastronomía, hacen de Cuenca una ciudad inolvidable para todo aquel que la visita. Muchos sin pensarlo dos veces, se quedan a vivir en la Santa Ana de los Cuatro Ríos. Cuenca es la tercera ciudad más importante del Ecuador, es ideal para los turistas que quieren descubrir el encanto natural y la riqueza cultural. La Atenas del Ecuador fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por la belleza arquitectónica de su centro histórico, sus iglesias, como la Catedral, famosa por sus cúpulas lestes. Sus casas coloniales, las calles adoquinadas y por los vestigios arqueológicos. Cuenca es ciudad de hombres ilustres y poetas. Su gente emprendedora hacen parte de la riqueza artesanal, transformando elementos naturales en preciados y finos artículos que valoran nacionales y extranjeros. Y ni qué decir de su comida típica, el motepillo, el motesucio, las cascaritas, los dulces cuencanos y su delicioso pan, hacen que sus visitantes pidan siempre más. Y si usted está pensando en viajar por el país estas vacaciones, tenga en cuenta la Atenas de los Andes. Tendrá varias actividades por realizar y muchos lugares por visitar. Estefanía Montes de Oca, Gama Noticias.